¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo pasar a través de los aros de fuego de Fortnite. En el vídeo que ya había hecho nada se enseñó una ubicación, pero hay tres a lo largo del mapa. Entonces les voy a enseñar dónde se encuentran todas. Así que, ¡vamos con el vídeo! Antes que nada, les recomiendo caer aquí, en esta parte. Les explico dónde está el mapa. Acantilados arenosos en esta calle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vehículos? Así de sencillo. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar por donde vamos a ir directamente en el vídeo. Que es el primero de todos, se encuentra aquí. Este es lo de fuego. Bastante easy-pissi. Pasamos a través de él. Le damos uno. Les enseñaré el mapa para dónde está. Aquí está. Luego, tenemos que seguir de regreso hacia lo que sería el parque placentero. Ahí ya vieron el aro de fuego. Entonces vamos de regreso. Hay una gasolinera por aquí cerca, en caso de que su coche no tenga mucha gas. Entonces tengan eso en cuenta, no se preocupen. Venimos de regreso por acá. Y ahí está el aro de fuego. Ya lo vieron. Entonces lo que vamos a hacer es pasar por el puente y regresarnos para poderlo tomar. Con eso ya tendríamos el segundo aro de fuego. Entonces venimos. Aquí bajamos. Y listo. Segundo aro de fuego. Aquí está. Les enseñaré el mapa. Aquí está el segundo. Y vamos por el tercero que se encuentra hasta acá. Entonces vamos con ello. Se los pongo a usarles en cámara rápida para que lo vean. Uy, cuidado amigos, que ya no tenemos combustible. Entonces venimos de este lado. Y aparte la están disparando. Y aquí vamos a encontrar nuestro último aro de fuego. Ahí está. Con eso ya tendremos todo. Bastante sencillo ese desafío. Bastante sencillo. Les enseño en el mapa. Es acá. Ahí está el tercer anillo de fuego. Bueno amigos, con eso tendremos el desafío completado. Espero que este video haya sido su ayuda. Ya saben que si les gustó, van a dejar su manita arriba. Compártelo con sus amigos. Yo les amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.